Este fin de semana, Parrella la Unión, te presenta otra sensacional noche, sábado nueve y siete. Goza, goza, toda la noche. Arrancamos la premia con los mejores clásicos de Clasiqueros, de la mano de DJ Cristian, y la animación de Mauro González. Luego, toda la bailanta con los rancheros de Nogén. Conjúntame, conjúntame, conjúntame a la chica que me adora. Seguimos bailando con Banda Melillén. Me regalaré, me regalaré un caramelo narco de limón. Y el gran cierre con Nati y su ritmo. No te lo podés perder. Este sábado, tu lugar de encuentro es Parrella la Unión. JJ Lastra, 5300 Nogén.